¿Que vas de cena con 4 amigas y estamos a final de mes? Pues pagáis la cuenta con Bonos Gijón Hostelería y os sale un 20% más barata. Con los Bonos Gijón, disfrutar más te costará menos. Descubre más ventajas en bonosgijón.info y aprovecha esta iniciativa del Ayuntamiento de Gijón y Gijón Reinicia.